Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan ustedes, el equipo y toda la audiencia? Bueno, aquí manifestando lo que nos ha sorprendido sobremanera a todos los marlinos, lo que pasó en el día de ayer, en la mañana, cerca del mediodía, y no en su despacho, sino en la intendencia. Sí, sí, bastante sorprendente. Venimos teniendo bastantes episodios poco gratos en ese hall municipal, ¿no? A ver, yo la semana pasada, a partir de algunos cruces, de algunos dichos, de acusaciones públicas entre el ministro, entre el municipio, entre algunos funcionarios, la verdad que tomé la iniciativa y me pareció importante que más allá de lo que nos digamos los medios, era necesario reunirnos para avanzar en el trabajo conjunto, mancomunado, y dejar atrás las diferencias que a veces son técnicas, a veces son políticas, a veces son partidarias. Y la semana pasada yo le mandé una nota al ministro, nos reunimos con el ministro en Terraza del Portesuelo, me recibió, yo me presenté, hice toda la formalidad, respetando la institucionalidad, en ese momento me recibió junto con la plana mayor de la policía. Bueno, y en esa reunión tuvimos la oportunidad del ministro plantearme algunas cuestiones y nosotros del municipio trasladar inquietudes, pedidos, solicitudes, preocupaciones de los vecinos de Merlo que a diario sufren la cuestión de la inseguridad, que la sufren, la padecen, y muchos que no la quieren padecer, que exige que el Estado trabaje de la forma preventiva. Bueno, tuvimos esa reunión y después quedamos en un trabajo mancomunado, y ayer nos sorprendió a todos, no solo los vecinos, los vecinos que estaban en el lugar, los empleados, los que pueden observar los medios, las redes sociales. Yo estaba en la calle, estaba recorriendo algunas cosas que estamos haciendo, me avisan que está el ministro de seguridad en el municipio, en mesa de entrada, junto con toda la plana mayor de la policía. Yo automáticamente me acerco al municipio, por supuesto, porque es un ministro, lo mínimo que puedo hacer yo es invitarlo a pasar a mi despacho, a conversar de una forma más tranquila y como corresponde. Bueno, le hice esa invitación, llegué al lugar, el ministro me dijo que no, que estaba con otras cosas, pero cuando llego al lugar encuentro que había todo un armado de show mediático, había medios provinciales, medios del canal oficialista provincial, estaba la agencia de noticias con cámaras de filmadoras, con cámaras de fotos, con periodistas, y bueno, cuando vi ese escenario, bueno, todo esto para presentar una nota en mesa de entrada. Bueno, me sorprendió, me sorprendió, todos los vecinos se vieron sorprendidos, porque el ministro se bajó, custodiado con policías, bueno, todos esos movimientos que ya hemos visto en otras oportunidades, y bueno, y veo que el ministro se para hacia los medios eso y empieza a decir, bueno, venimos al municipio a pedirle al intendente que tiene que hacer el desmalezado, que tiene que hacer el alumbrado público, porque eso impide el trabajo para la seguridad. Yo lo escuchaba, la verdad, un poco sorprendido, preocupado, y por supuesto que en cuanto dejó de hablar al ministro, yo le dije lo que tengo que decir y lo que me compete como intendente. Primero, de que el ministro, después que tuvimos la reunión en San Luis, cuando hace un comunicado desde la prensa del ministerio, omitió expresar en esa nota todas las inquietudes, todos esos pedidos que le hicimos del municipio, que tiene que ver con más policías, reforzar la presencia policial, más patrullaje, mayor coordinación de la policía, porque vemos muchas veces que hay motos con policías parados, que no vemos cuál es la función en concreto que están haciendo, la coordinación con las cámaras de seguridad, con la protección de las víctimas de violencia de género, cómo prevenir el delito, de qué forma se articula, el puesto policial que estaba en Piedra Lanca arriba, le pedí por favor que lo vuelvan a instalar. Bueno, un montón de cuestionamientos que surgen, no míos personales, sino surgen de lo que los vecinos nos trasladan a diario. Bueno, eso se lo dejé claro, adelante de los medios, de las cámaras, e insisto, los medios provinciales que estaban presentes, ya ese momento ya muchos vecinos que estaban haciendo trámite en el municipio empezaron a firmar, a registrar la situación, porque estaban todos sorprendidos, ¿no? Y estaban incómodos, molestos con esa situación, esa actitud, digamos, del ministro con la policía, que yo no, no, puede ser el ministro, puede ser, yo cuando tengo que decir las cosas las digo, porque para eso me eligió la gente, y a mí me eligieron los vecinos, el ministro hoy está, mañana no está, y bueno, evidentemente eso molestó al ministro, porque realmente nosotros creemos que, yo lo que vi, lo que la gente notó, es que hubo una cara intencionalidad, armar un show mediático, para trasladarle al municipio, la responsabilidad de que si hay problema de seguridad, tiene que ver con el alumbrado, y con la falta de desmalezado de lotes privados. Una cuestión muy desacertada del ministro, porque él es responsable de velar por la seguridad de los vecinos, para evitar los delitos, mire, yo en ese momento le dije, ministro, hace tres días, hace tres días, una víctima, una mujer víctima de hechos de violencia, apretó el botón antipánico, y la policía tardó 45 minutos en acudir. ¿Y qué contestó el ministro? No, no, el ministro dice, bueno, pero vos sabés cómo es el procedimiento, que eso tiene que ir al juzgado, que eso, digo, mirá, ministro, a la víctima no le interesa cuál es el procedimiento, la víctima apreta el botón, y la policía se tiene que presentar, y en esas cuestiones, en esas cuestiones debe haber prioridad, en los tiempos de la fuerza de seguridad, porque el llegar tarde a una situación con Mesa, podemos después tener víctimas fatales, que ya la vemos permanentemente, cantidad de mujeres que están siendo asesinadas, y el Estado a veces llega tarde a esta situación, o deja desamparada a la víctima, esto es lo que está sucediendo, y sorpresivamente, no sorpresivamente, sino que hoy veo que la misma situación se genera, noticias en San Luis, donde el botón antipánico, la policía llegó tarde, un montón de lugares donde, no ha sucedido una tragedia, pero sí denota, digamos, la ineficiencia por parte del sistema en general, el sistema de ser responsable del Ministerio de Seguridad, brindar esa protección, y después también, un poco que, esto, esta actitud, el ministro me presentó un informe, donde hay lugares, donde dice, bueno, en tal lugar falta desmarizar tal lote, en tal lugar falta desmarizar tal lote, y yo realmente me ponía a pensar, digamos, si el ministro pone a sus policías realmente, a dedicarle tiempo a eso, claro, después me doy cuenta, cómo, digamos, tardan 45 minutos para llegar a una víctima, entonces, creo que, en esto, hay, yo entiendo el ministro que, que tal vez hace mucho tiempo, no se generan políticas en el ámbito de seguridad, este, pero creo que, lejos de, de, de querer, desligarse, o sacarse el lazo del tema de seguridad, queriendo responsabilidad, responsabilizar al municipio, que, eso no quita que el municipio, nosotros, tengamos que cumplir con eso, eh, no, 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 no lo, no lo niego, y nos hacemos cargo de que están las calles rotas, de que falta mantenimiento, y que estamos haciendo todo lo posible para llegar lo antes posible, que faltan sectores donde hay que, hay que reforzar al alumbrado público, y donde estamos haciendo un trabajo a destajo también, en lo que hace el tema de, de los loteos, de los, de los lotes baldíos que tienen maleza alta, nosotros, ya, ya llevamos más de, de 50 cartas de documentos enviadas a, a propietarios en Buenos Aires, donde tienen su terreno, donde ya esos propietarios están llamando, a, a, a personas que trabajan en, en el desmalezado, y muchos de los que por ahí me están escuchando, saben de, de lo que les hablo, porque muchos los han llamado, eh, de, de, de propietarios que a partir de las intimaciones del municipio, hoy están desmalezando su terreno, y así con las recategorizaciones, porque es importante que el vecino sepa, que terreno baldío, que está sin mantenimiento, eh, tiene una, una penalidad en lo que son las tasas municipales, pagan más tasas municipales, porque eso es un, un incentivo para que el, que lo tiene bien mantenido, y en condiciones, pague menos tasa, tiene, tiene una bonificación en las tasas municipales, bueno, son cuestiones que la hemos, la hemos hecho, pero entendemos que, bajo ningún concepto del ministro, se debe desligar de su responsabilidad, que es velar por la seguridad, ¿no? Y la administración de la policía, mejorar la atención, mejorar las comisarías, este, mejorar la, la presencia, más cantidad, más organización, más recursos, muchas veces dice, la comisaría, dice, no, pero pasa que no tengo, no tengo personal para enviar tal lugar, si, si en Merlo tenemos, tres delitos al mismo tiempo, son amo, eh, no, 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 aún, 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 esa situación, la policía no pudo llegar, entonces, hay cuestiones que el ministro tiene que entender de que es su responsabilidad y no puede desligarse, ¿no? Intendente, usted tenía, ¿había sido notificado que iba a ser visitado por el ministro? No, 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 no tenía ni idea, es más, de casualidad, yo andaba a dos, estaba a una cuadra del municipio, no, no se me había informado nada, de todas maneras, yo, lo que creo que, cuando me dijeron que estaba el ministro, me fui pero chocho para el municipio, me fui contento, le digo, lo voy a hacer pasar, vamos a salir a recorrer las calles, vamos a recorrer, me fui automotriz, dije lo que estaba haciendo, me fui porque, me fui porque, ahí, Intendente, que se entrecorta un poco, si, se está moviendo, seguramente se nos va la señal, a ver, a ver ahí, vuelva al lugar donde estaba antes, porque, ahí, no, no me he movido, ahí, ahí podría estar, a ver, no, no me he movido, debe ser el tema del viento, ahora, ahora lo escuchamos, está llegando la tormenta, sí, sí, bueno, bueno, eso, yo, de casualidad, yo estaba cerca, tal vez podría estar en el viaje, y no me, no me encontraba, no, y, este, pero sí, preguntó por mí, automáticamente, yo no estaba en el lugar, pero me llegué, a los poquitos minutos, ya estaba ahí, en un momento dado, de acuerdo a lo que se pudo manifestar a través de distintos videos, la tensión se puso bastante tensa, un intercruce de opiniones entre ustedes, pero, en definitiva, a qué acuerdo, si es que hubo, se pudo haber llegado. No, no, no se ha llegado a ningún acuerdo, sino, sino que, lo que nos quedó, es esa actitud, del ministro, de presentarse con la policía, de, de querer desligarse del tema, eso es lo que hoy nos quedó, yo, por mi parte, le he pedido al gobernador, que interceda en esta situación, bajo ningún concepto, yo pretendo, seguir invirtiendo tiempo, en esta situación, nosotros tenemos muchísimos problemas, tenemos muchísimos temas, que abocarnos al Merlo, yo, como intendente, lo que menos quiero, es ponerme a, a invertir tiempo, en, en una discusión, con un ministro, que, a mi modo de entender, está sacado, está, está un poco ciego, en su responsabilidad, como, como, ministro de Estado, este, pero sí quisiera que, el, el, el gobernador interceda, para, para recobrar, recobrar el buen diálogo, y para, en definitiva, darle a los vecinos, la, las soluciones que necesitan, darle seguridad, darle, darle, esa posibilidad de que vean, de que se están gestionando, de que las cámaras de seguridad funcionen, de que hay más presencia policial, este, tengamos, nosotros tenemos el operativo verano, y no, y en ningún momento, se, se reforzó, digamos, el, número de, de personal de policía, claro, nosotros tenemos el COMUSE, que es el Consejo Municipal de Seguridad, que yo lo vengo invitando al ministro, para que la policía participe, y el ministro, no quiere participar de ese espacio, un espacio de construcción, de políticas públicas, en relación a la prevención de delitos, de, de políticas para, para reforzar la seguridad, que va de la mano del COPROSE, que es el Consejo Provincial de Seguridad, que está creado por ley, y que este ministro jamás lo convocó, que son herramientas, son espacios de participación, porque, queramos o no, la cuestión de la seguridad, es una cuestión integral, tiene que participar los diferentes niveles del Estado, ahora, sin descartar la responsabilidad exclusiva, y única, que es del gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, y de las fuerzas de, policiales. Claro, Intendente, nosotros como medio, usted sabe que recibimos permanentemente, solicitudes de parte de la audiencia, de la gente, del vecino, y muchas de ellas, hacen hincapié, en la falta de luminarias, a la cual se refiere el ministro, en este caso. Sí, 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 y eso es un tema de preocupación, por varios vecinos, porque reclaman la luminaria, porque es una oscuridad absoluta, y es producto, quizás, de fomentar una posible delincuencia en el lugar. ¿Qué solución le damos al vecino? Bueno, la solución es, es poner las lámparas que están quemadas, exigir e intimar a loteos que se han aprobado, en gestiones anteriores, sin el alumbrado público, que es condición y requisito de ordenanza, que no lo han hecho, las gestiones anteriores lo han omitido, y los privados también lo han omitido, tenemos mucha situación de loteos, que fueron aprobados sin el alumbrado público, pero bueno, nosotros tuvimos, tuvimos una situación económica compleja, durante la pandemia, durante los meses más críticos de la pandemia, pero hemos mejorado bastante, hay un acompañamiento muy grande de los vecinos, y hoy hemos hecho una compra grande, importante, en relación a lámparas para reponer, a insumos, a cableado, bueno, hoy es una cuestión de tiempo, nuestro equipo de alumbrado público, está trabajando a destajo, hoy está con doble turno, cada turno hay dos cuadrillas, pero imagínense que, el trabajo del operador de alumbrado público, es llegar al lugar, asentar, afirmar la grúa, levantar la grúa, ver cuál es el desperfecto del alumbrado, cambiarlo, eso lleva un tiempo, lo estamos haciendo, e incluso lo hemos reforzado, con más cuadrillas, y con más turnos, entonces, lo estamos haciendo, hemos hecho la inversión que había que hacer, y de la misma forma, lo estamos haciendo con las calles, donde nosotros tenemos una falencia muy importante, porque la lluvia, han destrozado las calles, muchas calles que, desde que asumimos, no hemos podido pasar la máquina, que hemos tenido muchísimas dificultades, inconvenientes, que a esta altura, el vecino ya no le interese, y está bien, porque el vecino necesita hoy, que se le prestan los servicios, pero hemos tenido inconvenientes, por ejemplo, hace varios días, que estamos hoy, con el corralón cerrado, porque hemos tenido casos, casos positivos de COVID, y de forma preventiva, nos afecta a los servicios públicos, hemos tenido una rotura, una máquina motor liberadora, que no conseguimos el repuesto, porque Fiatalis, que es la máquina motor liberadora naranja, la Fiatalis, se dejó de producir en Argentina, y hoy todos los repuestos son importados, y bueno, lleva su tiempo, y eso nos va a llevar a que tengamos que invertir, en contratar maquinaria privada, y para poner en condiciones malas, bueno, ahora vamos a hacer un plan, un plan integral, para las calles, bueno, el bachío se ha avanzado muchísimo, el bachío ya casi, casi está, faltan algunas arterias, pero, está casi en su totalidad, las calles bachadas, digamos, con, con, con esa situación que teníamos, ya se ha avanzado muchísimo, este, y bueno, y seguimos, seguimos reforzando, estamos a incorporar el, el otro camión, que se está haciendo el motor, de recolectores, y cada vez se va a ir reforzando mejor, en la base, por supuesto, de ir superando, estas inconvenientes que tenemos, que, que no son justificativos, el vecino, yo me pongo el lugar del vecino, el vecino dice, tiene que, razona en el, en el sentido de que no le interesa, qué es lo que pasa, necesita los servicios, y es nuestra responsabilidad, cubrir el servicio, y bueno, por eso estamos trabajando, para poder, mejorarlo, ¿no? Intendente, muy buenos días, Nicolás, los saluda, tenemos varios mensajes de la gente, pero antes, yo le quería consultar, si cree que la situación con el Ministro de Seguridad, puede tener un inicio, puede tener algo que ver, una rispidez, con lo sucedido el 31 de enero, aquí, en el corte de la Avenida del Sol, y a partir de ahí, podría, mezclarse con lo que ha sucedido, en estos últimos días. No, 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 lo de la Avenida del Sol, ¿por qué lo hice? No, no. El Intendente, el Ministro, perdón, había salido a hablar, hace un par de semanas, al respecto de la situación, que había sido la fiesta, que se había generado en la Avenida del Sol, donde... Pero, ¿qué dijo el Ministro? ¿En ese momento daba a entender que era completa responsabilidad de la Intendencia del municipio aquí de la Villa de Merlo? ¿Quiere responsable aquí del corte? ¿Del corte, la aglomeración, que se haya... No, el alcohol y toda la situación que se había dado. No, 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 no es cierto, no es cierto. Nosotros, la paternalización fue informada, el Ministerio fue informado, asuntos municipales, le pedimos, por favor, porque nosotros lo que hicimos en base a información que teníamos, y antecedentes donde se estaban generando estas clandestinas en la sierra, que además de la cuestión de poner en riesgo el estatus sanitario, también se está poniendo en riesgo la vida de los jóvenes, que muchas veces bajaban alcoholizados de arriba, eso se lo veníamos trasladando, y no hay... Si el Ministro realmente dijo eso, es muy irresponsable de su parte, porque todos nosotros fue informado con previo, con tiempo previo, y el Ministerio y el Gobierno de la provincia, asuntos municipales, siempre estuvieron al tanto absolutamente de todo. Y si el Ministro tiene algo para investigar, para decir, tiene que decirlo con las pruebas, y no tiene que generar dudas en la población, bajo ningún concepto. Entonces, me parece muy irresponsable por parte del Ministro. Y esto no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso, sino que ya es una acumulación de cuestiones. Primero, la situación que están viviendo los vecinos. Hay una sensación de inseguridad, más que sensación, hay inseguridad. Y a veces sienten de que por ahí son víctimas de delitos, van a la comisaría, se los tiene dos horas, tres horas, cuatro horas para hacer la denuncia, que no, que vení mañana, que después está el submariante. Ve que no hay patrullaje en los diferentes sectores de Merlo. Ve que a veces cuando llaman, o está cortado el teléfono en la comisaría, nadie atiende, o van a destiempo. Vemos el botón de antipánico que no funciona. Bueno, todas esas cuestiones nosotros, al trasladarlas, seguramente le genera una preocupación al Ministro. Y entiendo que lo debe tomar como algo personal, y no es personal, porque yo lo hago representando a los vecinos, porque a mí me eligieron los vecinos. El Ministro no, lo eligió el Gobernador, y como le dije, hoy está, mañana no está. Pero mi responsabilidad es con los vecinos que a diario me trasladan estas situaciones. Y tiene que ver también con actitudes de la policía ante situaciones que se han generado en Merlo, en donde hasta hemos tenido la situación donde se ha secuestrado un vehículo municipal, se ha golpeado a funcionarios municipales, por parte, por ejemplo, del gremio de ATCTA, y la policía no hizo absolutamente nada, a pesar de haber hecho las denuncias, a pesar de que yo había estado dos horas, tres horas en la comisaría. Entonces, esa cosa nosotros la hicimos pública, y sin duda que a partir de ahí, nosotros, en mi caso, yo tengo una falta de confianza total por parte de la fuerza de la policía, porque no sé, dependiendo de qué jefe le cae la inquietud, de qué jefe le cae la denuncia, cómo va a actuar o cómo no va a actuar. Porque algunos hacen honor a su desempeño, hacen honor a su cargo, lo hacen con total vocación, pero otros no. Y otros están en esa situación donde pareciera que son militantes políticos, y con el tema de la seguridad, no creo que es el ámbito que se le da a politizar. Por eso, lo que yo le dije hace rato, yo no tengo demasiada intención, demasiadas intenciones de invertir tiempo en estas discusiones. Yo le pedí la intersección o la participación o que intercede el gobernador para que esto no avance y podamos recobrar el buen diálogo. Intendente, la verdad estamos muy apremiados con el tiempo, pero le quería acercar rápidamente algo que nos decía la gente, porque hay quejas al respecto de una esquina en la Juana Zurduy, en un baldío donde dice que hay gente que lo utiliza como baño público, hay una familia, dice, viviendo en una casa abandonada, que cuando llueve dice que hay olor a excremento y que es insoportable e insalubre. También tenemos un mensaje de una vecina que nos dice que hace tres meses llamó para denunciar que la calle Las Lajas de Ruta 1 y Güemes no hay luz, ni un foco que no prende y que sigue así hasta, y pregunta hasta cuándo van a seguir sin luz. Bueno, quería acercarle los mensajes de la gente. Eso es Las Lajas entre Ruta 1 y Güemes. Lo voy a anotar a eso. Sí, sí. Las Lajas entre Ruta 1 y Güemes. Y seguramente que la esquina en cuestión es la que está pegada al Hospital Viejo, por lo que manifiesto. Sí, 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 sí. Eso ya es un tema de hace muchos años, pero nosotros hemos intentado resolverlo. Con esos temas tenemos varios en NARLO. Este, imagínense que lleva años, décadas, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder solucionarlo, digamos. No creo que lo podamos solucionar de un momento para otro, porque tiene que ver también con el lugar donde esas personas pueden vivir. Eso es público, ¿no? Entonces, estamos intentando buscar una solución. Muy bien, Intendente. Las otras ya tomo nota y le encargo a Nicolás o a la productora de la producción, que si tiene más inquietud de los vecinos, por favor me las pasen por privado, que me voy a buscar para ayudarte. Con mucho gusto. Intendente, por último, ¿lo invitaron o no a la llegada del primer vuelo al aeropuerto internacional Valle del Conlara? No, la verdad que no. Me moría de ganas por estar, porque para mí es un hecho trascendental. En toda oportunidad que yo tuve de hablar con el ministro de Transporte de la Nación, con el ministro, con el secretario de Transporte de la provincia, para hablar públicamente. Nosotros, yo desde que asumí, yo me puse dos objetivos. Lograr el tema de las cloacas en Merlo y la reactivación del aeropuerto internacional Valle del Conlara, que no son cosas que no dependen de mí, de una firma mía, sino que el aeropuerto en ese caso es de la provincia. Bueno, lamentablemente me vi en esta situación donde los privados me empezaron a llamar, ¿qué juega mañana en el aeropuerto? Sí, Dios, chicos, pero yo no he sido invitado y la verdad que hoy en la situación de pandemia, en donde se hacen listados previos, donde hay que hacer trazabilidad, incluso eso yo el día previo a la llegada del avión, tuve una reunión con el ministro, como les dije, y al ministro le dije, mire, ministro, yo quiero participar de la llegada del avión, no me han invitado. Me dice, mirá, si vos no estás invitado, esto es un aeropuerto provincial y no se te va a dejar pasar. Así me dijo el ministro. Yo no tengo ninguna necesidad de mentir. Y bueno, después fue reconocido públicamente por funcionarios previos a la llegada del avión, el día previo, el coordinador de turismo en la región los reconoció en una reunión con empresarios hoteleros que yo no iba a ser invitado. Es decir, yo no fui invitado. Y si yo estaba invitado, era el primero que estaba ahí. Es más, yo me sigo ocupando del tema con nuestro equipo de turismo, porque esto no es solamente ir y sacarse la fotito que venga el primer avión. Nosotros hoy, los merlinos, la región, la zona, tenemos que demostrar y tenemos que gestionar y que tenemos que trabajar para que haya demanda de vuelos de aviones, para que ese servicio se mantenga y para que en algún momento demostremos que podemos tener una línea regular. Y eso no se hace con esa fotito que se sacaron. Nosotros ya estamos trabajando con operadores de Buenos Aires, estamos trabajando con los paquetes turísticos, estamos trabajando con el turismo de convenciones. Bueno, estamos trabajando fuerte para que esto tenga una continuidad y no quede solamente en un anuncio en retomamos los vuelos y después nadie lo usa, los vuelos, ¿no? Esa es mi irresponsabilidad. Yo creo que hemos hecho muchísimo. Que yo no, el municipio no tenga nada que ver con el aeropuerto, no tenemos nada que ver. Eso es propio de la provincia. Y lo gestiona la provincia. Pero que nosotros, desde que asumimos, la gente lo sabe, que yo vengo presionando, vengo exigiendo, vengo pidiendo por el tema de reactivación en el aeropuerto, nadie lo puede desconocer. Así que me hubiese encantado de estar. No estuve, pero eso no me quita que sigo trabajando y lo que más queremos es que los vuelos sigan, ¿no? Muy bien, Intendente. La verdad que muy completo todo y muchísimas gracias por esta posibilidad. Hace un tiempo que queríamos poder conversar con usted y ahora nos pudimos sacar las ganas de hablar bastante. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Gracias a ustedes y un abrazo grande a todos los vecinos y como siempre digo, gracias por el acompañamiento, por la paciencia y también muchas gracias por el apoyo por lo que sucedió ayer. He recibido el apoyo de muchos, muchos vecinos donde no les gustan estas situaciones y yo me vi en la obligación de defender los intereses de Merlo. Así que les agradezco un montón. Que tenga buen día, Intendente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno.